Con la primer perro huepa para toda la banda que nos viene acompañando. Bienvenidos a toda la banda. Ahorita vemos qué pedo. Ahorita vemos qué pedo. Papá, entre a tus hijos, huela. Esa perro huepa, con la mano arriba. Esa perro huepa, huepa, huepa. Toma la patilla con la mano en el aire, huepa, huepa. Vamos a poner la primer perro huepa de esta noche. Estás escuchando las perro huepas. ¿De quién? De Ulises Monroy. Vamos a poner la sabor al caldo. Dura cumbia matona. Toda la bandota. Vamos a iniciar de esta manera. Dura cumbia matona. Buenas noches, buenas noches. Una perro huepa. Una cumbia con sol. Lo acabamos de estrenar. Padia, Ulises Monroy. Una cumbia con sol. Una cumbia con sol. Súbele, papá. Vamos, dice. No lo voy a poder bailar. No lo voy a poder bailar. Una perro huepa. Una perro huepa. Vamos iniciando por la noche. ¡Hola! Toda la bandota. Toda la bandota. ¡Venga! ¡Potorrido! ¡Potorrido! ¡Vamos a verla! ¡Échenle su bajolotazo de bienvenida! ¡Sa, sa! ¡Ándale! ¡Toda la bandota! ¡Sabroso! ¡Ándale! ¡Súbele, papá! ¡Inice! ¡Vamos iniciando! ¡Vamos! ¡Huracuña, matona! ¡Sa, sa, sa! ¡Vueltas y vueltas! ¡No paren de bailar! ¡Toda la perro banda acaba de llegar! ¡Vamos cruzando! ¡Oye! ¡Ándale! ¡Sabor! ¡Una cumbia con son! ¡Y sí! ¡La perro banda! ¡Una cumbia con la verdad! ¡Me tengo plata para pagar! ¡Si no, no voy a poder bailar! ¡Si no, no voy a poder gozar! ¡Si no, no voy a poder bailar! En esta noche de carnaval Donde la luna Calicia el mar Ya todo lleva su lleva ya Vamos iniciándose Súbale Toma la bandota Y dice Ahora Toma la bandilla con la mano En el aire Ahora Ahora Súbale papá Esa perro banda con la mano arriba Suéltala Y dice Sabor Vamos gozando San Francisco Donde la banda libre Otro cachito para atrás Porque ya está bailando la banda Una cumbia con songo en pelo Vamos iniciando ya André Sabroso Cumbia, cumbia, cumbia Vamos iniciando así André Sabroso Una perro hueva Y toda la banda con la mano arriba Hueva 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 Ahora Dale chiquicha Que suenen las trompetas Dale chiquicha Ahora las trompetas Suéltala boricua Suéltala Suéltala Ahora La perro banda Oye que se acaba La primer perro hueva Toda la bandota Una cumbia con songo en pelo Para el chico apocalipsis Oye Se acaba Oye que se va Vamos dice Ahora Suave, suave Una perro hueva Una perro hueva Súbete papá Dice Ahora Dale marito Se acaba